Y la congresista de Perú Libre, Cali Portalatino, ha señalado que con el viaje de la presidenta Dina Boluarte se estaría infringiendo la Constitución. Se ha referido a que a estas alturas la mandataria no puede darse el lujo de gobernar virtualmente. Nosotros como bancada mañana vamos a tomar la decisión trascendental. ¿Por qué? Porque hay muchos constitucionalistas de renombre del Estado que han hablado que es inconstitucional porque se estaría infringiendo el artículo 115 de la misma Carta Magna y esto es gravísimo. No queremos un desequilibrio de desarrollo económico, sin embargo no podemos generar un mal precedente, no podemos generar probablemente un abandono de cargo donde hoy en día no podemos darnos el lujo de poder gobernar virtualmente.